¡Suscríbete al canal! Vamos a ver lo primero las ventajas que tiene Veis que lo tenemos ahora mismo ya subido a nivel de 3 estrellas No nos gusta hacer ninguna guía que no haya alcanzado estas 3 estrellas Para poder mostraros en acción todas las habilidades activas Y pasivas Y pasivas este personaje ya funcionando Lo primero decir que evidentemente como es un ninja Bueno pues tiene la pasiva Shinobi que reduce el nivel de las quedas un 10% Pero lo más importante de un ninja es que pueda saltar Que pueda hacer el doble salto El doble salto efectivamente El primero de las ventajas sería el tajo dragón Para mi la mejor Que sería un golpe en área de cono Que rebana a todos los zombies Es una maravilla verlo en acción Tres casillas hacia adelante Y es bastante buena habilidad esta Luego la veremos en acción Y también que una de las pasivas es que el ninja entra en postura sombría Eso es en el velo de dragón Que es una pasiva dentro de una activa Entonces normalmente cuando hagamos esto entraremos en la postura sombría O cuando hagamos mucho daño con algún arma Es una maravilla este personaje La verdad es que estamos viendo que es muy divertido Y cada vez que entras en postura sombría Parece que es como más épico ¿verdad? Sí, está genial Está genial, sí señor En la siguiente pasiva tenemos el retorno del dragón De tal forma que el coste de nuestra habilidad de tajo del dragón Ya se ha reducido a 35 de energía Lo cual supone que vamos a poder emplear esa habilidad más veces Mientras la combinamos con saltos, etcétera Y en las alas del dragón en el nivel 8 Ya aumentamos la longitud de ese tajo de dragón A 3 casillas Como decíamos antes Aquí ya está actualizado Creo que al principio son 2 casillas Cuando llegas a ese nivel Pero luego se te actualiza a 3 Gracias a alas del dragón Después pasamos a las estrellas ninja Que son estos suriens que vamos a lanzar de 1 en 1 Al final vamos a lanzar 3 Y pueden llegar a hacer 583 de daño Y también este ninja de aquí Si se lo ponemos a otro en modo escuadrón Nos va a dar un 40% más de daño de suriken en la cabeza Y eso es un daño tremendo Ya es un daño considerable Pero son 3 golpes seguidos Normalmente metemos muchísimo más Con un suriken cuando impacta en la cabeza Que en el pecho Pero luego le metemos el 40% Bueno, no hay más que hacer cálculos O probarlo en persona Y ya vais a ver cómo van a meter unas tundas Considerables Sí señor Bueno, aquí tenemos la postura sombría Que dice que tras derrotar a un enemigo Con daño cortante Es decir, chavales Este ninja está preparado para utilizar dagas O espadas Vale, todo ese tipo de armas con fil Bueno, pues adoptaremos la postura sombría Durante 4 segundos Siempre que derrotemos a un enemigo Es decir, no hace falta haber entrado Con el tajo de dragón en postura sombría Sino que directamente Cada derrotar a un enemigo con una hoja Vamos a tener postura sombría Correcto Con lo cual la resistencia al daño Que nos hagan a nosotros aumenta un 30% Y además el salto de amantis Cuesta un 60% menos de energía Y el ninja se vuelve más de field level Es decir, es más difícil que te peguen Si te pegan, te pegan menos fuerte Y además puedes saltar Y por tanto evitar el combate Con más eficiencia ¿Vale? Además en velo del dragón El tajo del dragón activa postura sombría Esto es decir, como os decía Al llegar a esta postura 12 El tajo del dragón activa postura sombría ¿Vale? Aquí tenemos velo del dragón El tajo del dragón activa postura sombría De nuevo Postura sombría Aumentar resistencia al daño proporcionada En un 30% adicional Vamos, que son las esponjas Absolutamente Y después la bomba de humo Que sería también una de las habilidades Más sólidas de este ninja Porque va a ser una bomba de humo Como bien dice el texto Así es Que la vamos a lanzar al suelo Nos va a hacer Siempre que estemos dentro de esa... De esa área, ¿no? De esa área de humo No nos van a poder detectar bien Los zombies Y además que va a ir haciendo Un daño de área Durante un buen tiempo Que van a ser 520 daños Puntos de DPS por segundo Más o menos Y además Que les va a dejar atontados A los zombies Está fenomenal La verdad es que esta me está encantando Y para escapar es muy bueno también O sea, tú eso tiras a una hora de estos Como el puño de choque Sí, sí Cuando anda de choque en soldado Pues metes uno de esos Y te vas O eso O pegas un duplesalto Fenomenal A mí me está encantando Este personaje Voy a entrar y salir de la batalla Muy rápidamente Muy rápidamente Como veis Al ser un héroe épico ¿Vale? Este abrazador dragón Podemos además Todavía Llegar a 30 Llegar exactamente A nivel 30 Y a nivel 25 Vamos a desbloquear Dos nuevas pasivas ¿Vale? La primera pasiva en 25 Que como veis todavía no hemos llegado Esta hoja legendaria Inflige un 35% más de daño de espada Mientras la postura sombría está activa Fantástico Es decir Matas a un enemigo Activas postura sombría Y durante ese tiempo Además Haces un 35% de daño adicional Porque si la siguiente Es para caerse de culo Tajo del dragón Bueno Aliento del dragón Que es tajo del dragón Ha duplicado su área de efecto Impresionante Además aumenta el daño Del tajo del dragón Un 50% adicional Es decir Tiene dos bufos Es El área de efecto Se duplica Y además incrementa un 50% El daño Vamos Que si queréis Estupendo Es Estupendo ¿Vale? En la casilla de táctica De bonificación De escuadrón Como veis Mejora Al constructor ¿Vale? Este es un personaje Que mejora Al constructor Pero vamos a ver Lo que nos decía Ah claro Si es que yo me refería A este Exactamente Porque es que Estos de aquí Van complementados Son complementados Totalmente Este es buenísimo De hecho Como veis aquí Tenemos lecciones De anatomía Claro Aumenta la probabilidad De golpe crítico De las armas Cuerpo a cuerpo Cortante Es un 10% ¿Vale? Fenomenal Y además Con la soldado épica ¿Vale? Este soldado Tiene las estrellas De la suerte Es el suriken Que usan 40% Más de daño Si yo también Yo al principio Me había Es que que un soldado Tenga eso Es como Sí Es curioso Pero bueno Está hecho Este personaje Está hecho Para complementar A un ninja Que tenga Que tenga suriken Nada más Pero la verdad Es que está muy bien Y Es muy recomendable Contar con Con este tipo De bueno Tanto al cortante Como hace el primero Este otro ninja El asesino De Humo Ponzoña Como la soldado Muy bien Pues viendo ya Un poco esto Lo mejor va a ser Que pasemos A una partidita ¿No? En acción Sí Vamos a probar Este ninja Efectivamente Oye Antes de entrar En el gameplay De combate Me gustaría Que nos recomendaras Porque tú eres Un jugador Que nos ha mostrado Gameplay tras gameplay Las ventajas De tener un ninja ¿No? Sobre todo al final De la partida Estar siempre colocado En lo alto del DPS ¿Qué armas llevas? Pero esto era hasta que me tocó Mi precioso mercenario Johnny's y épico Ya nos lo enseñarás Entonces tenemos que hacer Una guía de él también Bueno me he pasado Al lado oscuro De soldados Correcto Pero cuéntanos ¿Cuál es tu combinación De armas favoritas Y qué recomendarías A la gente Para utilizar Con un ninja Como este? Yo recomiendo Sobre todo Siempre un arma melee Claramente Armas de filo Que sean espadas Porque si no El bonus No lo vamos a conseguir Si es otro tipo de arma Como sería un martillo Una lanza O un hacha Entonces siempre tener Un arma de estas De espada Con filo Después tener una pistola Porque las pistolas Suelen recargar muy rápido Y van a ser muy ligeras Además Y que usen A poder hacer munición ligera Porque vamos a poder Hacer mucha cantidad Y muy rápidamente Y un niño tiene que ser Ahí más ligero Y tal Y también A ver Siempre podéis llevar También un fusil De estos de asalto Y no se va a venir mal Pero sobre todo Siempre un arma de filo Y una pistola Ese es el básico Yo lo recomiendo Porque es bastante rápido Es verdad que cuando ves De lejos un mutanero Por ejemplo Necesitas una pistola O algo con la que hacer Impacto rápido 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 Para hacerle estallar Por ejemplo Exactamente Lo que también podéis hacer Con un mutanero Es hacerle el corte del dragón Este El tajo del dragón Le pasáis por delante Vosotros habéis O sea Vosotros cuando habéis hecho el tajo Se habéis alejado lo suficiente Como para que no se impacte La explosión Ajá Pero además Dejáis roto el butano Y luego explota Pero tú ya te has alejado Tú te alejas Lo primero Sí señor Primero salvaguardar el pello Sería esto Realmente no hay más Muy bien Pues entonces Lo dicho Vamos a ver Cómo se comporta en acción Vamos a ver Muy bien Pues ya estamos aquí En mitad del fregado Estamos en una En una misión De evacuar el refugio Como sabéis Nada más empezar la misión Hay que venir corriendo al refugio Para intentar salvarlo Vamos a hacer un tajo dragón Como veis ahí delante Tajo dragón Como veis Es bastante efectivo Haciendo un ataque de área Hacia delante De acuerdo Hemos utilizado también Como veis El artilugio de sanación Porque estábamos bastante Bastante Tocadetes Y vamos a ver Cómo podemos utilizar Por ejemplo Una bomba de humo Aquí Vale La bomba de humo Como veis Cuesta más que nos den Y hemos sido bastante Bastante hábiles Tanto en la esquiva Como en el ataque De acuerdo Vamos a ver también Cómo funciona El shuriken Vale Vamos a intentar Por ejemplo Liberarnos de estos De estas dos brujas De aquí Apuntamos a la cabeza Y como veis Es bastante efectivo Si conseguís acertar A la cabeza Vale Teniendo en cuenta Que aquí los personajes Que estáis viendo Que son de nivel 40 Vale Que tampoco Que tampoco está mal Vamos a utilizar de nuevo El tajo dragón Vale Que combinado Como veis Con el salto Nos hace bastante ágiles Y podemos esquivar Con facilidad A los enemigos En el campo De batalla Porque recordad Que una vez que está Subido Bastante subido El personaje Nos cuesta menos energía El salto De la mantis Si hemos activado La bomba De humo Vamos a activar de nuevo Los shurikens A la cabeza Vale Y ahora Como estamos utilizando Además Un arma Como habéis visto De filo Pues la bonificación Al daño Es mayor Vamos a ver Bueno Parece que no nos queda Ningún enemigo Alrededor Vamos a dejarlo Si os parece aquí Estáis viendo Que es un personaje Muy muy divertido De usar De verdad Es muy móvil En el campo de batalla Como todos los ninjas Pero además Es un personaje Que tiene tremendos bonos Al daño cortante Y unas habilidades Que están muy bien A mi como combinación De las distintas habilidades Que pueden llegar A tener los ninjas Este abraza El dragón La vez que me ha convencido Así que nada Vamos a dejarlo aquí Como siempre Muchas gracias Por haber pasado Este rato Con nosotros Si queréis suscribiros Para saber Cuando traemos Nuevos vídeos Al canal Y darnos un like Si os ha gustado El vídeo Y por favor En comentarios Decidnos Que os parece Este personaje Si queréis Que traigamos También sugerencias De otras guías Y nos veremos pronto Hasta la próxima Gracias por ver el vídeo Gracias.